Hola, soy Jaime Bedrapo, soy director de la Comunidad Palestina de Chile y quería invitarlos a hacer una breve reflexión respecto a la situación en materia de derechos humanos en el mundo actual. ¿Cómo no comenzar señalando lo que estamos observando que está sucediendo en Afganistán? Y por otra parte, ponernos en el lugar de los haitianos que acaban de padecer un terremoto, que los tienen en una situación de precariedad que no puede dejar indiferente a nadie. A nadie que pertenezca a la comunidad internacional, porque además va de la mano con los compromisos que hemos ido adquiriendo con posterioridad a las elecciones de dos guerras mundiales. Ese compromiso hoy hay que revitalizarlo en nuestro día a día. Y por cierto que Chile no debiera ser la excepción en el marco de un constituyente en el cual se están estableciendo los cimientos para el futuro de la nación en los cuales se deben alimentar desde una perspectiva de protección y garantía en materia de derechos humanos. Una visión ontológica, una visión de la persona, colocarla en el centro de la discusión para poder, de alguna manera, mantener los compromisos que hemos hecho con la humanidad. Desde la Comunidad Palestina de Chile sabemos lo que son las violaciones a los derechos humanos de manera permanente, como lamentablemente nuestro pueblo lo sigue padeciendo.